Tenemos este fin de semana, día viernes a las 20 horas en la Escuela 26, un seminario de combate deportivo y defensa personal que realiza nuestra escuela, que enseñamos taekwondo. Tenemos la grata presencia de nuestro presidente, que es el séptimo DAN, que es Walter Costa, es el presidente del grupo Chulgazán, el cual va a arrancar acá en Pico y el sábado se va a realizar en Santa Rosa el mismo seminario, por el crecimiento que hemos tenido, más los dos torneos que tenemos en nuestra provincia, la parte deportiva es importante, ya que muchos de nuestros competidores no solamente pelean a nivel local, sino a nivel nacional también. Acá en Pico vamos a andar más o menos entre los 60 a 70 alumnos, lo cual no es abierto al público, sino solamente los alumnos de nuestra escuela son los que pueden participar. Y en Santa Rosa esperamos arriba de 100 alumnos, más o menos. Bueno, nosotros tenemos a nivel escuela 24 torneos en todo el país, es decir, que aquel que le gusta la competencia tiene para... Primero conocer el país, porque tenemos desde Salta a Mendoza, en toda la región hay 24 torneos, los cuales después hay 3 nacionales, el más importante que se hace en noviembre, que participamos contra otras escuelas, y los cuales el que gana 3 nacionales tiene la posibilidad de ir al selectivo, y si clasifican el selectivo, de ahí podría la selección argentina de ITF, ¿no? Un calendario importante, pero requiere también un movimiento económico. Exacto. Esa es la ventaja que tenemos del crecimiento nuestro, que hace una provincia chica, tenemos dos torneos nuestros, uno en agosto y el próximo se va a hacer en octubre, los cuales son más de 400 competidores, que son pampeanos. ¿Hay muchas escuelas? Escuelas hay un montón. Nosotros pertenecemos a Chulgazán, que a nivel país tiene más de 16.000 alumnos, tiene 35 años en enseñanza del delgondo, y lo dedicamos mucho más a la parte docente del arte, y tenemos un apoyo logístico muy grande, por eso viene nuestro maestro constantemente a capacitarnos. Yo hace un fin de semana atrás estuve en Luján, con un seminario de 3 días de cómo se enseña, y ahora tenemos uno de la parte deportiva, digamos, es decir, constantemente estamos capacitándonos para poder bajar a nuestro alumnado la mejor información.